¿Qué haces aquí? Una disculpa por meterme, pero si me permite la palabra... Claro, adelante. Carlos, bien. Ay, ya lo va a regresar. Yo te he observado en estos días y yo creo que eres una persona honesta. Tienes unos ojos muy bonitos. Yo sí creo que eres muy varonil. Yo sí creo en tu hombría. Es verdad que tienes algunos videos muy comprometedores, pero también yo puedo entender por el medio en el que estoy que pues es actuación. Entonces, si tú quieres la oportunidad de seguir en este reality luchando por mi amor, pues las puertas están abiertas para ti. Así se habla, así se habla, doctor Espejero. Yo te apoyo. Yo te apoyo. Me toma de sorpresa esto. La verdad que todo tiene justificación. Todo esto que ven en las imágenes tiene una explicación. Es que es parte de mi profesión. Y como dice Vanessa, no importa, yo entiendo lo que pasó y yo creo en mí. Yo creo entero. ¿Quieres o no entero? Pero antes la importa. Si quiero. ¡Sinquiel! ¡Sinquiel! ¡Aunos vamos! ¡Sinquiel! ¡No! ¿Pero qué está pasando? Yo creo que hacíamos bonita pareja. ¿Qué opinas? ¿Qué opinan ahora? No, 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 Chavala, no. A mí se me hace que le está haciendo daño el eclipse, señor Chavala. Le hizo daño el eclipse. No está viendo todo lo que Carlos está haciendo con Rubí, o sea... Karma is a bitch. Yo creo que no hay más ciego que el que no quiere verla. Eso se me hace muy mal, muy injusto. Ese es el karma. Dios es a bitch. A mí nunca me ha agarrado los cachetes así. Yo les voy a decir algo. Muchas veces a mí me han llegado comentarios de mis participantes que también pueden tirarle a eso y yo he creído en ustedes y no ha salido ninguna duda de mi parte. Inclusive les he preguntado directamente. Entonces... ¿Qué es lo que está esto? Pues es tú, se trata de eso. Yo me quiero enamorar y aparte tú ni digas nada porque ahorita vamos a hablar cuando te parezca... Carlos, la doctora Espejel sí te va a valorar. ¿A dónde se refiere? La doctora Espejel sí te va a valorar y ella sí te entiende. A Felipe, señor Chavala. ¿A Felipe qué? A Felipe. ¿Se dirige usted a Felipe? ¿Se dirige usted a Felipe?